La vida está llena de casualidades, de paradojas, de esas pequeñas ironías que hacen que nos fijemos en algunos detalles sarcásticos de la vida. Hace ya algunos años empezamos a escuchar hablar sobre un caso que desde luego cambiaría en algún sentido la democracia española y los procesos judiciales relacionados con los partidos políticos. Hace en torno a cuatro años la palabra Gürtel comenzó a sonar en nuestras televisiones y medios de comunicación. Se trataba siempre presuntamente del mayor escándalo de corrupción política de la historia de nuestro país. Una trama clientelar y de corbutelas que alcanzaba prácticamente a todos los niveles de la administración y que cuando fue descubierto avergonzó a la sociedad que quedaba quedándonos perplejos escuchando los detalles que casi parecían de película. Pero en este caso en que precisamente la justicia debería haber dado lo mejor de sí misma para demostrar que es una justicia eficiente e igual para todos no ha dado la talla. Tras más de 40 meses en prisión preventiva francisco correa ha salido de la cárcel madrileña en la que cumplía condena es decir aún no se le ha juzgado y ya no puede seguir mucho más tiempo de manera provisional. Este caso es sintomático de cómo está la justicia en nuestro país con pocos recursos y muy polarizada. A Baltasar Garzón el juez que destapó el caso le suspenden como juez a instancias del principal acusado precisamente correa que además es el único de todos los acusados que seguía en prisión. Desde luego una justicia tan lenta no es justicia pierde la credibilidad entre la sociedad. Nadie puede creer que al final el único condenado a estas alturas por el caso Gurtes sea precisamente un juez y además otra cosa más correa accede a la libertad condicional gracias a que tienen dinero. Cientos de miles de euros igualito que los cientos de presos que no pueden hacer frente a sus fianzas por delitos infinitamente menores. ¡Gracias!